Hoy, 9 de enero, estamos en Santa Cruz una vez más para denunciar vertidos de azufre en las calles. Estamos en la calle Molouni. Y como pueden ver, hay una barbaridad de azufre en la acera. La calle Molouni está en Santa Cruz de Tenerife. Y corta con la calle Los Molinos. Solo hace falta caminar un poco más para ver la barbaridad. Y por la calle Los Molinos sigue el vertido de azufre por toda la acera. Hasta llegar a una ludoteca infantil. La gente no sabe que el azufre está prohibido y que es malo para personas y para perros. Y las personas que estén echando el azufre se pueden enfrentar a multas. Espero que se empiecen a dar cuenta que el azufre no sirve para espantar a los perros y que es dañino para el medio ambiente. Aquí vemos como hay una ludoteca infantil. Aquí podemos ver incluso que en el propio suelo de esta ludoteca infantil hay gran cantidad de azufre en el suelo. Incluso en la acera, en este peldaño. Aquí podemos ver... ...más azufre en la acera. ... Gracias por ver el video